Un gusto saludarles esta mañana, Alejandro Paulina, nosotros nos hemos trasladado esta vez hasta la zona del Paseo de la Reforma al Cruce con el puente del ex central Lázaro Cárdenas, y es que hace unos minutos se registró movilización por parte de los servicios de emergencia, todavía hay algunas unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que lamentablemente un hombre se arrojó de este puente hacia el ex central Lázaro Cárdenas. Está vivo, está siendo atendido por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, va a ser trasladado a un hospital cercano, y esto por supuesto puso en alerta a los sistemas de emergencia. En este momento, bueno, pues ya comienzan también a retirarse las unidades que llegaron en apoyo. En materia vehicular, la circulación a través del eje central, pues ya se presenta favorable para nuestros amigos que vienen de calles del Centro Histórico, por supuesto de Avenida Juárez, de la zona de Garibaldi. Van a encontrar todavía estas unidades estacionadas en los carriles laterales. Hay que manejar con mucha precaución, por supuesto nosotros vamos a seguir muy al pendiente desde las calles reportando lo que ocurre esta mañana. Pues Alejandro, Paulina, es la información que yo les tengo. Muy bien. Qué bien, digo, siempre el cubrebocas así abierto, pero qué gusto saludarte sin cubrebocas, conocerte Israel, me da mucho gusto. Claro que sí, Paulina, pues así es. Ya nos lo retiramos un poco, ya ha bajado un poco el tema, ya sabemos que el cubrebocas es opcional, lo seguimos utilizando por protección, pero bueno, pues esta vez diera necesario quitarnos el cubrebocas. Qué bendición, gracias, qué gusto Israel. Gracias. Oye Israel, y te preguntamos a ti como a toda la gente que nos ve, ¿crees que la pandemia se acabó? No, yo creo que no. Yo te había sabido de algunos casos de COVID-19, ya no con la gravedad de antes, pero siga habiendo personas enfermas, por ello es que todavía nosotros traemos el cubrebocas. Les voy a dar un dato, ayer hubo más de 5 mil contagios nuevos, ¿eh? Gracias. Todavía, todavía. Muy bien, gracias Israel. Seguimos al pendiente, buen día. Buen día, buen día.